Vamos a continuar nosotros con Villa Carlos Paz, porque Juani está muy bien acompañado. Por supuesto, cordobesa, cantante, muy pero muy linda y actriz, así que mejor imposible. ¿Cómo estás, diosa? Gaby, ¿todo bien? Todo bien, contame cómo estás pasando vos allá en Villa Carlos Paz, en tu lugar. Y yo estoy feliz porque es mi lugar. Acá estamos con gente que ha ido a ver la obra, acá cerquita, y la verdad que están muy contentos. Estoy en el Club de los Estafadores, de martes a domingo, en el Teatro del Lago, a las 22, con un elenco hermoso en mi Córdoba, así que qué más puedo pedir. Contame cómo te sentís con el personaje que te tocó en esta obra, te divertís, ya lo estás disfrutando, todavía tienes algo de nervios. No, no, ya es como que me relajé, me recontra, divierto con Diego Reinhold, Gonzalo Suárez, Georgina Barbarosa, Flopi Tesouro, Gastón Rico y Roberto Caterineu. La verdad que es muy divertido, un humor muy sano, y me siento muy cómoda con el personaje. Esta vez actúo un poco más, pero me acaban de nominar como mejor cantante. ¡Qué bueno! Así que se ve que a cómo soy de este... No, no digas eso, pero bueno, ya cantando es como que uno ya se acostumbró. Sí, aparezco como en los fabulosos Baker Boys, arriba del piano con un vestido rojo. Es re lindo, la verdad que el guión es genial, dirección de Daniel Casablanca, Gaby García en la producción, así que me cuidan un montón. Y bueno, a pesar de que empezó la temporada como rara, porque había poco turismo en Carlos Paz, es impresionante que ahora está repuntando, como de golpe, está llegando la gente, y estamos en una de las salas más grandes de Carlos Paz. Así que la verdad que se ve bastante llenita, nos tiene muy contentos. La imagen se vino al instante que lo dijiste, con un vestido rojo arriba del piano, acá en control ya hicieron un par de comentarios al respecto. Se nota que es muy sexy. Le mando un beso atrasado a Coco Fernández, como en ese video que hicimos de Se Me Enamoré el Alma, toda de rojo. Es verdad, es verdad. Coqui, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos charlando, ¿puede ser? Dale, acá estamos en esta vista. Ya llevo noticias y vamos a continuar charlando con Coqui Ramírez, que se encuentra acompañada con Juani allí en Villa Carlos Paz, para que nos cuente más detalles de este gran personaje que está realizando en Club de Estafadores. Acá estamos, Gaby. Te sigo contando. Bueno, como te decía, se ve que actúo muy mal porque me nominaron como cantante. Contame los detalles de esa nominación. Estoy muy contenta, son los premios Voz, del diario más importante que tiene Córdoba, La Voz del Interior, y la verdad que estoy muy contenta. Y además, el dato es que junto con Extravaganza somos las dos obras más nominadas. Así que estamos muy contentos porque han nominado a Diego Reinhold como mejor actor, Floppy como revelación, Georgina como, en este caso, humorista. Son siete nominaciones, mejor producción, no me quiero olvidar de nadie, me van a odiar. Pero la verdad es que está bueno porque se trabajó mucho en equipo, y además creo que lo mejor que hizo el productor fue elegir a cada actor justo para el personaje que le toca. Y bueno, Daniel Casablanca, que es un director de La Hostia, creo que también supo aprovechar eso, así que es como que cada uno explota el personaje, también como es uno. Yo soy muy parecida al personaje, Sofía Reyes soy, y además de cantar, digo, actúo, me enojo, soy muy visceral, y nada es lo que parece en la obra. Claro, siempre termina sorprendiendo el toque de Casablanca, ¿no? Claro, hay mucha estafa, mucha. Sí, me encanta el personaje, estoy feliz. Un dato para destacar, Gaby, un dato para destacar, que el teatro de Coqui está bien al frente de la terminal, ya lo habíamos hablado cuando estuvo Gastón, pero para que la gente, el turista que llegue de Coqui, trabaja del colectivo, y ahí nomás tienen la gran marquesina con Coqui Ramírez y un gran elenco, ¿no? Al toque. Así es. ¿Qué me decías, Gaby? Te preguntaba, ¿cómo es la convivencia? Son muchos los que están, están ya hace un buen tiempo conviviendo juntos, un escenario muy grande. De hecho, estamos ensayando desde fines de octubre en Buenos Aires, pero bueno, es un elenco, la verdad que son todos artistas los chicos, y en el caso de Floppy y yo, que somos como las más nuevas en el rubro, tal vez ya venimos como hace un montón de años trabajando con estas cosas, así que cero lío, nada. Son todos muy profesionales. Sí, súper, súper, y con Dieguito Reynjo la vi a la cabeza que se pasa de chistoso, de bueno. Sí, la verdad que no hay mucho lío para contar. No, pero yo me refería al lío de divertirse, de cosas que hacen detrás del escenario, antes de salir o durante. Por ejemplo, anoche se sorteó la bombacha de Georgina Barbarosa. Hay algo bien en las redes sociales, sí. Sí, este, color rosita, la bombacha de Geo, y al final se la terminó llevando una chica, que tenían que adivinar en qué año nació Georgina. Uy, no, me muerda. Así que imagínate lo que fue. Muy divertido ese momento. Muy, así que bueno, se la ganó una chica, una señora, se la darán marido, no sé. Vamos a sortear mi hilo dental próximamente. Muy bien, Coqui, bueno, ahí va a haber una larga cola, me parece, para comprar. Combina con el vestido, el color rojo. Combina con el vestido porque tiene un tajo tan grande que hay que usar, viste, Gabriela, con esos vestidos hay que usar bombachitas muy chiquitas. Y hay que estar cuidando el detalle, si no podés arruinar una prenda muy linda, está bien. Así es, así es. Bueno, Coqui, contame cómo sigue tu año. ¿Tenés proyectos más allá del Club Estafadores? ¿No sabés si van a seguir de gira? ¿Van a volver a Buenos Aires? Nos está yendo súper bien, así que realmente la idea del productor es salir de gira por todo el país, que es lo que a mí más me gusta porque la gente en el interior necesita ver estas cosas, reírse un rato. Así que creo que la verdad que es un elenco para irse de gira. Así que si Dios quiere, vamos a hacer gira nacional. Y en mi caso, bueno, tuve un año súper lindo el que pasó, desde la visita del Vaticano hasta canciones que saqué en mi web, que es coquiramires.tv, donde hicimos un videoclip y una canción con Alberto Plaza para la concientización del síndrome de Down. Hice el himno para Escolas, que es el proyecto del Vaticano. Bueno, ahora saqué un single que es una cumbia colombiana, ya se los voy a pasar. Así lo pasan en el noticiero. Por favor. Siempre veo un noticiero con mi mamá, siempre. Bueno, un beso grande. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. Ana, un beso grande para Ana. Gracias, Ana. Están ahí prendidas, sí. Genia. Después me critican. Ay, que el pelo, que los lentes. Ay, pero tienen que entender que vos terminás tarde y te estás levantando y prácticamente estás dormida. Que tienes un café nada más. No sé cómo hice para levantarme. Así que, la verdad que, bueno, espero que este año sea con mucho trabajo, si Dios quiere, con esta gira maravillosa. Y donde pueda, ahí haya un lugarcito, me meto a cantar. Buenísimo. Porque la verdad que extraño cantar en mi show. Tengo ganas de salir al escenario a cantar y cantar y cantar. Pero bueno, ahora estoy comprometida hasta marzo. Y si Dios quiere, gira nacional. Me alegro mucho, Coqui. Sí, muchos éxitos y, bueno, esperamos verte acá tan pronto. Sí, ojalá. Bueno, apenas tengo un videíto, alguna noticia, se los mando. Ojalá. Dale, encantados nosotros. Les mando un beso enorme. Gracias por la buena onda. No, un placer, la mejor. Juani, muchísimas gracias. Un placer, nos quedamos guitarreando acá, cantando Coqui y yo tocando la guitarra. No, practiquen un poco, pero espera, déjala calentar un poco. Tal cual. Hicimos la paz con Juani porque lo tenía bloqueado. Me tenía bloqueado del Twitter. ¿Qué habrás dicho, Juani? Sí. Mandalo al frente, Coqui, dale. Somos amigos. Dijo que la gente me chingla. Hace mucho. Hace mucho, hace dos años. Bueno, me alegra muchísimo que se hayan reconciliado. Somos amigos ahora, la mano. Ahí va. Me olvidaba, Gaby. Bueno, todos los coquitos, coquitas, que por favor me voten en voz.com.ar. ¿Ahí cuándo es la ceremonia? ¿Hasta cuándo tiene tiempo para votar? Para salir mejor cantante. Es el primero de febrero, así que ya pueden votar diez veces cada una por día. Y bueno, si salgo mejor cantante, hacemos una notita. Por supuesto. Vamos, por favor, te esperamos en el móvil. Mucha, mucha suerte, Coqui. Gracias. Un beso grande, gracias.